En la cancha Cotraeco se cumplió final del torneo Sub-13, donde dejó como campeón a oro negro. Gracias a Dios finalizó el torneo de la categoría Sub-13, fue un gran partido, creo que de parte de los dos equipos se disputó una final digna y feliz porque creo que los equipos, los padres de familia, los patrocinadores y todas aquellas personas que nos acompañaron en el evento quedaron contentos y satisfechos con la organización. Oro Negro derrotó 5 por 1 a su similar del Club Miramar. Oro Negro era dirigido por el profesor Fernando Cortina. Los finalistas eran el Club Oro Negro y el Club Miramar. El Club Oro Negro ganó 5 por 1, fue superior en este partido y nada, pues fue el vencedor y el mejor de todo el torneo. La organización premió tanto la valla menos vencida como al goleador. El goleador fue Luis Jaimes del Club River Play y la valla vencida también la llevó el Club River Play. El torneo se jugó durante 5 meses en este sector de la ciudad. Agradecemos a todos los patrocinadores que hicieron posible el evento, agradecemos también al profesor Héctor Estrada que nos acompañó, que hizo el esfuerzo de venir hasta Barranca Bermeja y acompañarnos y invitamos de nuevo a las empresas, al sector privado para que se vincule a todos estos eventos que de alguna manera ayudan al desarrollo del deporte de Barranca Bermeja. Desde ya la organización piensa en lo que será el hexagonal de la categoría en el mes de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!